Hola Piscis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com, trabajador dependiente profesional de Piscis esta semana. Se te ha encomendado una tarea complicada, pero la estás desarrollando sin el apoyo debido. No te creas a prueba de todo, no te creas capaz de hacer esto por tu cuenta porque no es cierto. De pronto has vendido la idea de que sí, de que tu nivel de competencia es tal que estás en condiciones. Pero la realidad es muy distinta y lo estás percibiendo ya. Sé sincero, acepta tus falencias y haz lo que sea mejor para la organización. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Piscis. Éxito rotundo en las finanzas. A pesar de una situación previa cercana a la debilidad, al estrechez, quien sabe la bancarrota. No temas si caes bajo porque por el contrario te elevarás con más fuerza aún. Esto será una demostración clara y contundente de tu capacidad. Para ti mismo, pero sobre todo para terceros. Búscanos en Google. Horóscopo solteros. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Solteros de Piscis esta semana a aquellos que están solos, que no tienen pareja. Le estás dedicando demasiado tiempo a personas que quizá te hagan sentir bien, pero te alejan de la posibilidad de tener pareja. Tu rumbo tiene que ser otro. Tu camino tiene que ser distinto. No se trata de romper estas relaciones. Se trata de postergarlas un tiempo nada más. Si eres hombre, libérate de esto que es una pesada cadena y no te das cuenta aún. Lo que pasa es que ciertas actividades consumen demasiado tiempo, demasiada energía y obviamente impedirán tu proceso de búsqueda. Y mira que se te pueden presentar oportunidades y las dejarías pasar, lamentablemente. Reacciona antes de que sea demasiado tarde. Si eres mujer. Tal como vas, con ciertas juntas, con ciertas personas, nada vas a conseguir. Esto lo resolverás tú sola, por ti misma. Libra de tus fuerzas. Vamos, como muchas otras cosas que también has hecho, porque así eres tú, una sobreviviente en todo terreno. Y el amor no será la excepción. Parejas de Pisces esta semana, novios enamorados, esposos. Luego de ciertos conflictos, recuperarán la paz, la armonía y sobre todo el amor. No habrá un mejor momento para ustedes porque reconocerse como imprescindibles en la vida del otro derribará todas las barreras. Si eres hombre. ¿Quién mejor que tu pareja para darte amor, cobijo, felicidad? Nadie. Tienes que aceptarlo. Es así. La vida te lo ha demostrado, pero a veces tú creíste ver incluso en otras personas de pronto una salida. Bueno, pues te equivocaste. Acéptalo hidalgamente y recupera a la persona más importante de tu vida. Si eres mujer. Sabes que hay amor, sabes que hay sentimiento. De eso no dudas. Lo que no te queda claro es si en el plano más físico, más pasional, habrá máxima compatibilidad. Se puede lograr esto también, porque lo más importante ya estará resuelto con tu pareja. Que es el sentimiento. Aférrate a eso. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Gracias.